hola virgo como estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a punto de pasar una lectura relativamente corta y una lectura directa que va al grano a cada uno pues le queda lo que le queda a veces de salud de dinero de amor así que vamos a averiguar y vamos a dejar que hablen de esa situación de la que quieren hablarte signo de virgo espero que estés súper bien mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero poder aportarte aunque sea un poquito de claridad con esta lectura de hoy buenas noticias y buenos augurios vamos allá virgo de que te quieren hablar virgo sol luna ascendente y venus 4 de espadas 5 de copas 10 espadas y el rey de espadas tengo aquí mucho elemento de aire que viene a hablarnos del signo de genis libra o acuario o no también tengo elemento de agua por si te dice algo que van a ser cáncer piscis o escorpio y si no pues ya está déjalo aparte porque al fin y al cabo es una energía mira mirgo te voy a decir que aquí tengo una persona que se siente bastante mal vale tengo una persona hay una actitud un poquito rara tú sabes de esta gente que sabe que se equivocó pero aún así sigue en el error por su ego por su dignidad por lo que sea es como que tiene una lucha consigo misma sabe por su estructura mental que lo que ha hecho pues está correcto pero al mismo tiempo dice me habré pasado me habré pasado pero no hace nada para para arreglarlo de hecho yo tengo una persona que lo ha estado pasando bastante mal tengo una energía de calumnias cosas que no tienen nada de verdad de o sea de lo que viene a ser una verdad cosas de mentiras de engaños y este tipo de cosas discusiones en las que se llegó a decir pues mil y una chorradas tengo una una persona realmente como que se siente mal es como que ha habido quizá recientemente una discusión y alguien dijo algo que ha puesto punto final a una situación sabe que sí que se equivocó y sabe que bueno que por la boca muere el pez que por esa situación que ha dicho por eso que ha dicho pues ha fastidiado una situación contigo quizás signo de virus contigo es con alguien que tú tienes a tu alrededor una situación bastante triste pero al mismo tiempo tengo las energías de una persona mejor que ha esperado por mucho tiempo al ver que lo que lo que ella quería no se estaba dando pues se puso las pilas se entusiasmó un poquito demasiado entonces pues se dijo lo que se dijo porque nuestra energía de rey de espadas no está dispuesto a bajarse desde el burro ni siquiera está dispuesto a pedir disculpas es como de esa gente que no se arrepiente quizá en su intimidad sí pero de manera pública no no se arrepiente para nada es de esta persona vamos a ver virgo que más tenemos para decirte bueno tienen para decirte virgo sol luna ascendente y venus ah ah rey de bastos que van a representar al alimento fuego por si te dice algo aries leo sagitario si no déjalo aparte vamos allá tengo aquí a una persona signo de virgo que en general está provocando mucho cambio en tu vida puedes que ésta sea tu misma actitud y que bueno que al fin y al cabo aunque tú seas elemento tierra el al mismo tiempo eres fuego aire y agua aparte de eso total tengo una persona que está dejando toda esta situación atrás como que no va no va a a rebuscar más que digamos que tengo situaciones que que terminan situaciones que terminan situaciones que dicen ya está que se acabó pero esto puede ser una persona también a lo mejor es tu actitud que antes de irte quieres dejar las cosas claras o sencillamente oye que me voy pero tampoco hace falta odiarnos bueno puede que sea esto para muchos de vosotros porque tengo una energía de reconciliaciones y todo este tipo de cosas pero es una reconciliación puntual y otro digo como tal hasta a ti mismo si te dan esas ganas de querer reconciliar te puede que se te pasen las ganas al cabo de un rato esto debido a que este mes de junio estamos viviendo unas energías bastante fuertes muy fuertes por lo tanto puede que en un rato estés bien anímicamente energéticamente hablando pues este es muy bien y dices bueno va no pasa nada pero al cabo de un rato dice ni loco ni es que ni muerto total virgo tengo situaciones como he dicho antes que terminan con cierta gente con gente que tú tienes a tu alrededor tengo aquí cambios bastante bueno si tú tienes en tu mente hacer algún tipo de cambio que tiene que ver con lo que sea hazlo llévalo a cabo de manera ordenada porque es lo que nos están exigiendo ilusionate con lo que te dé la gana virgo pero ordena las ideas para que se den y para que bueno de manera vamos a decir correcta y sana aquí que quieres que te diga como te he dicho hay una persona que está dejando toda esta situación atrás una persona que no quiere hablar más ya de este tema a ratos puede que sí pero en realidad no hay una base sólida para arreglar esta situación porque como he dicho aquí hay muchas cosas que se dijeron y que han hecho mucho daño y una persona que está viendo que esto no está bien esto no está bien y que no está bien y que es difícil remontar esta situación esto puede que sea una amistad la pareja lo que sí tengo es mucha energía de acción mucha energía de acción yo vuelvo a decirte virgo si a ti te apetece hacer algo si a ti te apetece pues hacer algún tipo de cambio hazlo porque todas estas situaciones quizás desagradables que han estado ocurriendo a tu alrededor te están redirigiendo hacia un camino que te va a llevar hacia bueno lo que tú quieres conseguir esto es el es tu destino obrando en tu vida por lo tanto vamos a hacer caso a las señales y vamos a actuar porque lo que viene es bastante bueno tengo un signo de virgo que no sé por qué que me da esta sensación y te lo voy a decir virgo y tú con esto ya hace lo que tú quieres que ya sea porque es una energía noble ya sea porque eres así que te olvidas muy rápido de las cosas feas que te han podido llegar a decir o hacer en un rato pues dices bueno no pasa nada sí que pasa porque tu energía puede bajar que significa esto es como por ejemplo si tú de repente tienes mil euros y dices no pasa nada que voy a comprar que voy a gastar pues al cabo de un momento ya no te queda nada vamos a cambiar de actitud vamos a cambiar vamos a decirlo como pues eso de actitud de cómo hacías las cosas hasta ahora vamos como he dicho antes a hacerle caso a las señales porque esto puede ser un cambio bastante grande pero al mismo tiempo puede ser un cambio no tan grande todo esto puede estar pasando gracias todo esto puede estar ocurriendo gracias a una amistad o un conocido que tú tienes una noticia una oportunidad que se te viene a la vida por lo tanto no la dejes escapar vale no la dejes escapar en general me están hablando de las energías de un hombre vale con el que vas a hacer buenas migas con el que te vas a llevar muy bien y esta persona viene a tu vida para hacer algún tipo de cambio porque tú a lo mejor es lo que quieres irte de esta situación así que vamos a hacer caso a las señales repito porque esto va a ser bastante bueno fíjate mira el papa y la papisa son dos personas ya sean hombres mujeres aquí da igual que tienen que estar bueno que vienen a esta vida y que tienen una conexión de 10 de copas una conexión bastante fuerte emocionalmente hablando que coinciden en mil cosas por destino por destino por por algún tipo de pacto lo que sea el papa y la papisa juntitos por espíritu por alma y es una conexión superior yo no sé pero de momento están hablando de una conexión bastante alta y bastante buena es verdad que tengo una energía de silencio que cierta persona que tiene que arreglar una situación la otra otra parte está un poquito no piensa hacer casi nada o sea no piensa hacer nada acerca de esta situación porque hay una persona que tiene que arreglar su vida total yo no veo que se esté dando esto para la gente que está en este tipo de conexiones ya están las lecturas espirituales hechas desde hace días ya virgo esto es como que salió pero que en realidad estamos viendo que grandes cambios están ocurriendo y están estás viviendo muchos cambios repito haz caso a las señales porque lo que viene es muy grande vamos a sacarte una cartita a ver qué te quieren decir tus guías ángeles como tú quieras llamarlos y vamos allá vivo gracias la rebelión bueno lo que dijimos una esta carta el compromiso el compromiso que viene a ser a veces con uno mismo vale que no es necesario que sea con una persona a veces es una situación laboral es la firma de algo es el deshacer algo pero claramente estamos hablando de lo que dijimos muchos de vosotros vais a recibir la ayuda de una persona o un poquito más joven que tú sencillamente su energía es bastante movida pero es un cambio puede llegar a parecer más desde el principio bueno al principio que es un cambio un poco loco pero créeme que este cambio es bastante bueno se te viene un compromiso esto como he dicho puede ser por ejemplo si esto es una conexión de amor pues es una persona por destino que está viniendo a tu vida a priori pues no es una persona que pinta que pinta vamos a decir que viene con una energía estable pero viene por destino pero una vez que se vea se queda y no es porque no quiera quedarse contigo desde el principio por algo que tú tienes no porque esta gente es así le gusta pues ir y volver ir y volver ya sea por a o por b y si esto es una situación laboral es lo que te he dicho esta persona está con es como un plan con una oferta si no la coges tú la cogerá otro y yo veo que realmente la vas a coger tú en el caso de que tengas vamos a decir ay esta rebelión que vimos antes de querer cambiarlo todo así que virgo me alegro muchísimo una energía de compromiso que te va a aportar al siguiente nivel es un compromiso por destino repito sea lo que sea dinero salud amor lo que sea es una energía bastante buena porque estás haciendo un cambio estás viviendo muchas situaciones espirituales a la vez virgo esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado no mil gracias por estar aquí por estar viendo esta lectura no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao virgo